¡Torreciño! 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 ¡Qué bien! Vamos a ponernos... ¡Gilipollitas! ¡Chat! Díganme un reto para el torneo, lo voy a hacer ahora mismo, chat. ¡Scaraf! Aquí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío lo que se viene! ¡Zuru! ¡Que no hay Zuru! ¿Eres tonto o qué? Perdón, perdón, me alteré, tita. Perdóname, discúlpame, de verdad. Yo no soy así. Si te decides casar conmigo, te lo juro que en nuestro matrimonio no va a haber nada de esos gritos. Venga. Eso es un buen kick-off con el escaraf. Escarabiño. Le vamos a llamar escarabiño, ¿ok? A la mierda, no tiene hitbox, hermano. Pero en realidad no tiene hitbox. Medio. No, 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 no. No, no, no. Tiene mucha de pie, chifo. Escarabiño. ¡Escarabiño! 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 ¡Va a empate! ¡Escarabiño el huevo! ¡Escarabiño flip reset! ¡Se la quito! Son privadas, sí, bro. Estamos jugando ahora mismo privadas. No pasa nada. No hay problema, Torres. Como una casca ahora mismo, güey. No mames, no le hallé las cuatro llantas. ¡Oh! ¡Nameando tu aire literal, güey! ¡Toma! ¡Para adentro! ¡Para adentro, hombre! ¡Para adentro, hombre! ¡Se corrió el aire, sí, chat! ¡Chat, sí apuntaron buenos puntos! ¿O no alcanzaron a apostar algunos? Para que la vuelvan a hacer la pre. Y no sé cuánto apostaron, la verdad. Pero quiero que... Quiero que haya más de un millón en apuestas. Si no, ya saben. Soledad, esa puta. Creo que Torres no le vio, güey. Igual yo se la tuve que haber dejado más su coche. Pensé que había adelantado un poquito más. No sé por qué. Pensé que estaba volando, güey. ¡Qué golazo, Torres! ¡Qué golazo! ¡Nice shot, bro! ¡Qué golazo, manito! ¡Qué golazo, manito! ¡No! ¡No le he bumpedido, güey! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con esto! ¡Nice! ¡Nice! ¡No quiero! Ok, perdón. ¡Ay, manito! ¡Ay, manito! ¡Ay, manito! Me pegó un hostión, Torreciño. Torreciño, just hit me a hostión. A un hostión. ¡Holy fuck, motherfucker! Bro, pensé que iba a ir. ¡Oh, shit! ¡Sí! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡A ver, time! ¡A ver, te voy para acá! ¡Va! Te cojo, ¿va? ¿Qué pasa, forasteros? ¡Vemos qué, manito! ¡Vemos qué, mano! ¡Viene arriba, viene arriba! ¡Míralo! ¡Open net, papá! ¡Te la dejo, Torres! ¡Oye, Torres! ¡Ah, no! Pues venía el vato, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Se pone nerviosito. ¿Sí? ¡Qué bien! La escarabra es rarito, güey. Es rarito de jugar porque... No sabes con qué parte del coche le estás dando, güey. ¡Valió, verga! ¡Diablo! Golazo. ¡Va adentro! ¡Soy literalmente experto! ¡Yo soy un experto en trigonometría, hermano! ¿Qué te digo, güey? ¡Soy Aristóteles! ¡Digo, soy... No sé, bro. No sé, bro. No sé qué soy. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No me lo intentaré! ¡Qué golazo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chao, papá! ¡Hostión! ¡Hostión monumental! ¡Hostión monumental, gente! Te portaste mal, te toca castigo. ¡Atención! ¿Lo de que iba a marcar un golazo con este coche de mierda? ¿Qué fue? ¡Toma! 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 Perdón, perdón. Me hizo enojar, me hizo enojar. Y la pasión del fútbol me hizo ahorita. ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia, tío! Ahí tienes tu asistencia, carnal. ¿Qué haces en 1080? ¿Cómo que en 1080? ¿De qué hablas? ¡Sakesh! ¿Pero sos en X cuando prendes? No sé, güey. Siento que mi X ya está bien muerto. O sea, no muerto en sí, pero... No tweetó muchas cosas, la verdad. ¡Chado, el stream está en 1080, no! ¡Uy! ¡El Sakesh es un puto imbécil, güey! ¡De verdad! No sé, tío. Cuando estabas enamorado, pura mamá. No, mames. Esos son tiempos de antaño, carnal. ¡Son tiempos de antaño! ¡Sakesh! Oye, es cierto. ¿Por qué tengo los torneos y yo es central? 1080, papu. ¿What? No, yo la máxima calidad que tengo de stream son... 960... 936... No sé qué mierda. ¡Oh! ¡Qué bien! Asistiendo para tener mi D-car. Ay, estuvo cerca, güey. Ay, que no sé con qué parte pegarle ahí. Venga, astornito Supersonic, pa. Firebooth menos malo que el tipo. Voy yo primero. A ver, el esfuerzo arriba para Torre. ¡Qué bien! Como un control, eh. Por Jotu, tal vez. A Torres. Paisito Torres. ¡Ah! Va con el Scarab el Torreciño. Eh, Torres, pero no dieron su pro. Era hermosísima. No sé pagar lo de comer. Todos los días me dejó un mensaje. Adiós, güey. Me rompieron el culito. Oh, rompí el otro. Nice, nice shot. Está bonito tu novia, Maza. Te voy a ser muy sincero. Aproximadamente... Estoy en abstinencia de sexo ahora mismo, hermano. Literalmente. Por eso... Por eso estoy en mi prime de Rocket League, güey. Por eso juego bien Rocket League actualmente. Ah, el Torres les está dejando tirar para farmear la salvada. Ya veo. Ya veo. Ya recordé. ¡Pum! ¡Qué buen tiro! Oye, es imposible volar bien con esta mierda, eh. ¿Quieres que te toque la nalga? Eh, ya cálmense, eh. Ya cálmense. Oh, sí. Oh, y ahora tiene. Nice. Oh, frío. Siling, siling. ¡Torresiño! ¡Torresiño! Eh, güey. ¡Torres! No, no me vas a mentir. Es difícil volar con... Se siente diferente cuando vas a volar con esta mierda, ¿no? O estoy imbécil yo. Pero lo acabo de notar en tu vuelo. Pero es difícil volar con esta... Es raro volar. Cuando vas a... No sé, o sea... No sé. Cuando vas al primer salto, como que el coche pesa. Es muy raro. Sí, sí, sí. Parece que vas boca abajo, literal. Eres imbécil. ¡Torresiño! ¡Lánzate! ¡Qué bien! ¿Nuevo clip? Ah, hubiera priumpiado, loco. Bueno, es que el de priumpi no creo que no llegaba, ¿eh? No llevaba impulso, güey. ¡Vale, verga! Ya le bumpié. A ver, igual no tengo boost, ¿eh? Cuidado con esto. Eso es gol. Ni pedo. Joder, perra. Sí le alcanzó a dar. ¿Para a terra? ¿Para a terra tirada? No podía hacer más, güey. Se la voy a dejar ahí, güey. Voy a rebus de medio. Creo que va a salir. Nice. Qué buen tiro, güey. ¡A la mierda! Nice shot. Qué verga hizo, güey. Nada el campo. Fuck, bro. Pensé que se había subido al back por el torres, güey. Igual yo se la puedo haber ganado. Fuck. Le dio bien, güey. Bien. Vamos a bajar. Tiene que cortar torres primero, si es que puede. Yo me pongo atrás, güey. No tuve que haberme lanzado ahí tan así, güey. Pero no sale mal. Con tiro, güey. Puedo arragar el bus. Nice. Eso puede ser gol. Joder, bro. Güey. ¿Qué? ¿Cómo pegué en el post ahí de nuevo, güey? Ya paga. Fuck. Porquetita. No entra, no entra, bro. No estoy preocupado porque ando haciendo flush. ¿Un banger? Es buena, es muy buena, güey. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡El fucking huevo, cabrón! ¡El fucking huevito! ¡El fucking huevito, hijueputa! La troleo feo, ¿eh? Su saltito feito. A la verga la quiso bopear y se le... ¡Qué bien, bro! Aseguramos el partido, venga. Pasamos a la siguiente. Me gustó. Thank you. ¿Sientes que vas a dar en el torneo? I'm feeling. I have a feeling. I have a feeling, motherfucker. Tengo un feeling, güey. Algo me lo dice, güey. El argentino creo que es de los acentos que mejor me salen. No me sale al 100% porque no soy argentino. Siento que es de los que más me salen. Fue un poco arriesgado lanzarme a eso, ¿eh? Es troll lo que acabo de hacer, ¿eh? Es muy troll. Es muy troll lo que hice, güey. Pero a ver, cuando puedes intentarlo, lo intentas, ¿sabes? Ah, ni el otro. Voy a esperar. Ala. Esté un día gratis. Va para adentro. Ya sé, torre. Torre, tranquilo. Yo sé que ya va adentro. No te preocupes, hermano. Si no tengo el rey... Mira, yo no la toco. Toda tuya, bro. Ya lo sé, pa. Qué bien. Me la va a dar pared. Sí, señor. A ver, no tiene mucho boost, creo yo, ¿eh? Qué imbécil, güey. Bro. Le sale bien. Es lo peor de todo, que le sale bien, ¿sabes? Le salió perfecto su mierda, güey. Creo que si no le daba el balón, se le iba de largo. Supongo que te refieres al control. ¡Ya! ¡Qué mierda, güey! ¿Cómo funcionó esto, güey? O sea, el flick es todo bueno. Y el toque es un poke, porque el tiro fue una mierda, entró, güey, la verdad. La mierda. Vamos a controlar. Vamos a controlar. Bro. Bro, de verdad, este coche no tiene hitbox, ¿eh? Este coche no tiene... No puedo hacer flip resets con este coche. Bro. Está muy pequeño. Un piao. Un golazo de torre, chat. ¿Qué se los... Yo se los digo, güey. A torre nunca lo mufo, hermano. A torre nunca lo mufo. Eres una mierda de hombre. Yo sé que me amas y me odias y... Y... Ajá. Ahí, allí. Voy a fakeear, la verdad. Prefiero no jugármela. Ese tipo es muy malo. Open. ¡Taro! ¿Cómo le pega, güey? Le pega con el... Con la pancita, ¿no? Le pegó con la cabecita. Checa. Miren el tiro que hizo. ¿Cómo hay que pegarle el puto balón, güey? Para que entre, güey. O saliera bien ese pinche cuidadito, eh. Oh, shit, bro. Ah, qué mierda. Nada, no problema. También fue mala mía. Puedo haber challengeado mejor. Bueno, chileisito. Descansa pa. Uy. Perdón. Let's go. Qué bien, bro. Qué bien, hermanito. Qué bien, hermanito. Un fake, un fake. Fake, fake, torre. Pásame, la confía. Este es el hit del directo, eh. Qué bien, bro. Le pegaron un ostión. Qué bueno soy, hermano. Soy buenísimo, güey. ¿Qué te puedo decir? Clip del año este, a la verga. Tampoco digas jalados, ¿no? A la mierda, güey. Está en peligro torres, eh. Está en peligro de extensión. Oh. Como la salva, eh. Y, y, papá. Gilipollitas pasa a la final, chavales. Gilipollitas a la final. No va a ser un partido fácil, la verdad. Qué bien, torres. Qué tirito, ¿no? Qué tirito el torres, eh. Y eso es, güey. Ah, a ver, ¿qué pasó? Creo que el kickoff me quedó detrás, a ver. Ah, seguí muy... Creo que seguí muy rápido, la verdad. Creo que seguí muy rápido. Por nada llegué, la verdad. Tiene que ser un double jump y llegar. Qué buena. Le voy a dejar el bus. Mejor que torres tome el bus, a yo tomarlo. Bro, me bumpea. Oh, my God. Oh, my God. No, pensé que me chisearía. Mala mía, güey. Let's go. Nice. Qué buena, güey. Cómo molestamos ahí, eh. Cómo somos las lagartijas molestosas ahí, güey. Qué bien, torres. Cómo controla con el huevito, eh. Estoy por el bus de atrás. Iba a ir por... Bro. Soy imbécil, güey. Estoy trolleando, eh. Estoy trolling, hermano. A ver, también. No esperé que saliera esa mierda, ¿sabes? Pero... Fallé el bus, güey. El huevito. El huevito se descontroló. Tiene una hitbox... O sea, fuera de bromas, tiene una hitbox muy chica, güey. Venga, torre. A ver, eso puede ser gol, eh. No más boost. ¿Es para mí? ¿Es para mí? Oh, es buena. Let's go, güey. Qué buen tiro, güey. Bien, bien, bien. Se la pasé bien, loco. Intenté ponérselo un poquito más detrás, pero... Ah, no me dejó el huevito. Se la colocó muy bien el cabrón. A ver, cuídemos. A ver, va a ser... Hizo pogo. No. Hizo pogo y torre se petó, güey. ¡Hijo de puta, güey! ¡Paga! Hijo de puta. Vale, me la da. No pasa nada. Rompemos ahí. Por eso toma el boost, bien. Bro. Me ha bumpeado, bro. Me llega y me bumpea, güey. Puta mala suerte, hermano. ¡Hijo de puta, güey! Bien. Uy, la tiene torre, ¿no? ¡Bru! ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando, bro? Ahora te saludo. Vicente, un saludazo, pa. Te quiero. Te harás por el apoyo, pa. A ver, chas. La verdad, trolleamos aquí como tres goles. Yo trolleé como tres goles, la verdad. Si no trolleo la siguiente partida, se gana, ¿va? Voy a esperar este boost. Creo que sale. ¿Qué hace torre? ¿Es fácil? Lo van a bumpear. En ti, güey. Por ser el reset, güey. Luego, le tocó por nada, güey. Y es que no tiene hitbox esta mierda, güey. ¿Le hubieran hecho esa bomba con un Fennec a torre, güey? Ni de coña es gol, güey. Venga, qué buena. O sea, le bumpean teniendo un Fennec o cualquier otro coche. No lo mueven tanto, güey. No lo mueven tanto, güey. My bad. ¿Sí? Fanger. Nice. 2-3-0. Este es Torres, ¿no? ¡Qué buena, güey! Nice shot. ¡Uff! ¿Qué va, güey? ¿Tan difícil es jugar? ¿Tan difícil es jugar con ese auto? Es muy difícil, güey. O sea, aparte que no estamos acostumbrados. O sea, por lo menos yo, ni Torres. Obviamente no jugamos con este coche. Es un coche que tiene una hitbox de mierda, ¿sabes? Pues este coche está diseñado para ser un coche troll nada más y listo. Dime qué le da. Nice. Voy a ir yo, Torres. Súbete al backboard. Nice. ¡Qué puta mierda! ¡Oh, qué buena, Torres! ¡Qué buena, loco! ¡Corre, corre, corre! No entras, no entras, ¿verdad? ¡Uh! ¡Qué buena, el puto torre, loco! O sea... Bien, qué buen tiro, güey. Venga, 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 venga. Buen comienzo, güey. Ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, títer? Venga, güey. Tiene que cortar de una. Yo no. Está bien. Está bien. Bien, estamos jugando bien. Estamos robando bien los boosts, güey. Estamos presionando bastante bien. Estamos bastante bien. ¿Qué hago con este, Torres? ¡No! O sea, la jugó bastante con el challenge. No problem, güey. Nah, NT, NT igual. Tengo que esperar un poquito más. Nah, es aquí y challenge. Yo desde arriba, igual. No pasa nada. 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 Puedo cortar yo, si quieres. Bueno, va a cortar Torres. Una puta mierda, bro. Güey. ¿Sí? Un minuto y medio, chat. Ahí está. Puta mierda. Le salió el boost, ¿no? De esquina, creo. No pasa nada. Puta mierda. No pasa nada. Puta mierda. No pasa nada. Let's go, venga, uno más Uno más, uno más Ha salido bien, ha salido bien Uno más, uno más Se pudo un minutito, chat No No, tan cerca pero tan lejos, bro En ti, güey No tiene hitbox, literal, no tiene hitbox Nada, claro, claro, no tiene hitbox No tiene hitbox Es difícil, nada, no pasa nada, Torres Nada, nada, no es mala tuya, loco Vamos muy bien A ver, les dimos mucha batalla para haber sido Dos scarabs en el campo Y chat Y todo bien, todo bien Ay, güey, este coche es muy difícil de usar, güey No es que seamos troles ni nada Pero es muy difícil, güey